Son las 7.34, está con nosotros Juan Iván Cueva, él es emprendedor, nacido en Loja, tiene 39 años, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, máster en administración de empresas que se dedican a la energía renovable y a las telecomunicaciones. Esto es interesante como para comenzar la entrevista. Juan Iván, bienvenido. Pero ya estuviste aquí hace un tiempito, si no estoy mal. Sí, hace exactamente un poquito más de un año estoy aquí hablando de cosas que no se hablaban en su momento como la inteligencia artificial y lo importante que podría ser el uso de estas nuevas tecnologías para una modernización y un cambio en el Estado y en el gobierno. Ahora, vamos a hablar por supuesto, a pasar revista a los ejes de tu campaña, Juan Iván, pero como veo que tienes una especialización en temas que tienen que ver con energía, si estuviera en las manos del candidato de amigo lista 16, ¿qué haría para salir de esta crisis? Conociendo que hemos heredado una serie de tragedias que datan del año 2018. Jimmy, más que candidato como presidente de la República, no podemos seguir dependiendo de los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica que actualmente tenemos. Tenemos que hacer un cambio total de la matriz energética en el país. No podemos tener soluciones parche, como el caso de las barcazas, que nos cuestan 114 millones de dólares por generar 100 megavatios por solo 18 meses. Cuando podemos utilizar energías renovables, como energías fotovoltaicas, energía eólica, e inclusive podemos generar energía a través del residuo y el procesamiento de los residuos sólidos. En ese sentido, en cuanto a la energía solar, se pueden desarrollar campos solares que permitan esta generación con la luz fotovoltaica, la luz solar que tenemos. Mira, el Ecuador es un país que tiene una gran ventaja. Vivimos en el centro a la mitad del medio, como digo yo. Somos un país donde tenemos 12 horas continuas de energía solar, de luz solar. Eso nos hace un país que puede generar y cambiar su matriz energética a este tipo de tecnologías. Para tener una idea, en una hectárea, en una hectárea tú puedes implementar 2 megavatios de energía solar. Si tenemos un déficit en este momento de 1.000 megavatios, ¿cuántas hectáreas necesitaríamos? 500. En un país extenso como el Ecuador de 286.000 kilómetros cuadrados, encontrar 500 hectáreas o dividirlas en 200, 200 y 100 y colocar una granja solar que permita cubrir el déficit energético es una solución importantísima. Pero, 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 Juan Iván, ¿y por qué la energía solar es tan costosa? No tanto los paneles, sino las baterías, tú sabes más que yo de eso seguramente, sí, pero ¿por qué es tan costosa por ahora? De ningún, por ningún lado es costosa. O sea, mira, generar, generar un kilovatio hora de energía solar te cuesta 5 centavos, la hídrica te cuesta 3 centavos, y lo que estamos comprando en ese momento a las barcazas está por el dólar. Entonces, no hablemos de que está, de que está caro. Claro, no, me refería a, por ejemplo, cuando alguien en una casa quiere implementar esta tecnología, sí resulta costoso, claro, si prorrateas, por ejemplo, un año, resulta que terminas ahorrando el resto de la vida, ¿no? Pero es que, es que hay que, hay que tomar y ver las finanzas de esa manera, siempre a mediano y largo plazo, pues siempre vas a tener un costo de inversión. Pero, por ejemplo, si invirtiéramos esos 114 millones de dólares, tuviéramos 100 megavatios de energía solar, en vez de invertirlos en las barcazas, invertiríamos en paneles solares, tuviéramos energía, no por 18 meses, sino por 35 años, Jimmy. Eso son, son decisiones responsables que deben de tener personas que tengan el conocimiento y sobre todo la voluntad política de poder tomar las decisiones correctas. Claro, ahora, tú eres partidario de que se siga explotando petróleo, que se siga con, por ejemplo, sabemos que hay 100, 120 pozos que no funcionan porque no han comprado los taladros, porque la inversión es mínima en Petroecuador. ¿Cómo ves este componente de la economía que antes aportaba más de 3 mil millones al año y ahora, como hemos visto en un reciente reportaje, a duras penas, mil? ¿Cómo ha bajado la explotación petrolera, Jimmy? Es realmente terrible pensar que el año pasado estábamos en 510 mil barriles diarios de petróleo. Estamos en 370 mil. 370 mil Petroecuador, el total, el total de explotación que tiene el país con las explotadoras o las empresas privadas más Petroecuador está rondeando los 450 mil barriles diarios de petróleo. Pero igual es bajísimo, es bajísimo a tal punto que tenemos que seguir importando derivados. Las refinerías no funcionan, las refinerías de Esmeraldas, la de Chuchufindi, la de La Libertad, no producen la cantidad de derivados ni siquiera para poder cubrir la demanda del país. Cubren solo el 30% de la demanda del país. Es una indolencia de las autoridades, es una indolencia de las personas que se encuentran en el sector petrolero y energético en Ecuador. No les importa, parecería que tienen ciertos intereses particulares en que esto pase. ¿Qué lugar ocupa en tu lista de prioridades la seguridad, Juan Iván? ¿Y cómo enfrentarías la inseguridad en el país? Mira, hay dos pilares fundamentales que sostiene un Estado. El primero es la seguridad y el segundo el desarrollo. Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad. Las dos están interrelacionadas, están concatenadas. Es importante trabajar en los dos ejes al mismo tiempo. En la lista de prioridades está en la más alta, no es que te puedo enumerarlas, sino que le puedo dar prioridades. Y la seguridad es la más alta. Tenemos que combatir la inseguridad y para eso, Jimmy, yo me he venido formando durante algún tiempo y sé que tengo la capacidad para poder enfrentar la crisis económica. Tengo la firmeza para luchar contra la inseguridad y tengo la honradez para combatir la corrupción. ¿Se puede combatir la inseguridad solamente con represión? No, en lo absoluto. Mira, aparte de dar, y eso es algo que yo lo he venido diciendo durante todo este tiempo, no solamente hay que fortalecer a la fuerza pública, no solamente hay que dotarles de chaleco, de capacitación, de armas, sino hay que darles un acompañamiento, una seguridad jurídica, para que cuando el policía, en el uso de su deber, en defender al ciudadano, sea acompañado por el Estado. Pero, Jimmy, pero tenemos que trabajar en lo importante. Y lo importante es la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de la familia, brindándoles oportunidades para que los jóvenes, para que los padres de familia tengan la oportunidad de trabajar y con eso puedan llevar el pan a la casa. Porque si tenemos una familia que tiene trabajo, vamos a tener menos personas que se tengan que listar en los grupos de delincuencia organizada, porque van a tener oportunidades. Las personas en este momento, lamentablemente, están tomando decisiones erróneas, pero es por la desesperación. Hay tanta indolencia en este momento los niños, los niños que tienen que abstraerse del dolor de las familias, tienen que abstraerse del dolor de la sociedad. Están consumiendo la H, Jimmy. Nadie está tomando en cuenta eso. Tenemos que ser un poco más sensibles con la ciudadanía. Entonces, solo para terminar, Omar, entonces tenemos que trabajar en la reconstrucción del tejido social, con inversión pública, con inversión privada y con inversión atrayendo la inversión extranjera, para que eso pueda generar empleo. Ingeniero, buen día. Guime, hay actualización de la Sarigüeya, ya mismo después de la actualización de la Sarigüeya. Ingeniero, indistintamente lo que ocurra en la campaña, si usted llega al poder, le va a llegar algo que está dejando este presidente, que es un planteamiento de regreso de las bases extranjeras. No pongamos país, bases extranjeras en general. ¿Está de acuerdo con respecto a eso? Mira, toda colaboración que sea internacional para luchar contra la inseguridad es bienvenida. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con bases militares extranjeras en el suelo ecuatoriano? Yo creo que la colaboración internacional se la puede buscar de diferente manera. Porque, ojo, por cierto, ayer Estados Unidos dijo, a través de su embajada, más allá de lo que está haciendo el gobierno de Ecuador, nosotros no hemos pedido volver como base, como tal, ¿no? Existen diferentes mecanismos, instrumentos de buscar la ayuda y la cooperación internacional. ¿Qué necesitamos? Sí, la necesitamos porque estamos en este momento desnudos frente a la inseguridad. Sin embargo, no considero que los mecanismos tengan que ser como una predenda de nuestro territorio, reformar el artículo 5, llamar nuevamente a un plebiscito. En vez de esa plata que te vas a gastar en una consulta, para nuevamente, 60 millones más. ¿Por qué? Mira, es medio año de la barcaza, un año de la barcaza. O sea, dejemos de ser tan irresponsables con el gasto público. En vez de estar haciendo preguntas de algo que tú lo puedes solucionar, con diferentes maneras, con diferentes instrumentos, invertamos en los problemas reales del país. Inseguridad, desempleo y corrupción. Bueno, Iván, con respecto al tema de la institucionalidad, que también va de la mano con la crisis que vive el país, tenemos problemas en las cárceles, tenemos problemas en el Consejo de la Judicatura, tenemos problemas en la fiscalía, tenemos problemas con los jueces, tenemos problemas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay una serie de concursos atrapados ahí que tenemos el prorrogado, el prorrogado. Tenemos los propios vocales del CNE que probablemente en media campaña electoral vayan a ser cambiados, lo cual a mí sí me llama bastante la atención. ¿Qué hacer con respecto a la institucionalidad del país? Hay sectores que empujan la idea de una asamblea constituyente. ¿Tú qué opinión tienes? Mira, vivimos en un país donde cada cosa puede pasar en cualquier momento. Es totalmente complicado el tema de la institucionalidad. Cuando comenzaste hablando del tema de las cárceles, cuando se disolvió el Ministerio de Justicia y se separó el SNEI con la Secretaría de Derechos Humanos, quedaron muchísimas competencias sueltas. Por ejemplo, la instalación de los radares. Tú sabías que el SNEI no puede hacer compras de tecnología ni instalar los escáneres, sino lo que tiene que hacer es otra secretaría. Quien maneja las cárceles no tiene la competencia de adquirir tecnología ni instalar los escáneres. Nadie está hablando de a nivel normativo, de la falta de institucionalidad que tiene el país, por la disolución de las carteras de Estado. Es algo que nadie lo está hablando. Por lo que te estoy escuchando, Juan Iván, si tú tuvieras el poder, ¿reunificarías el Ministerio de Justicia que haga el control de las cárceles, por ejemplo? Generaría una optimización de las competencias y los procesos. Hay muchísimas competencias. Pero bueno, ¿sobreviviría o no eres nadie? ¿Cómo? ¿Sobreviviría o no eres nadie? Porque el SNEI aquí siempre lo hemos catalogado como Montecarlo. Es una isla. Es una isla independiente. Pero es por la falta de competencias, Omar. Es por la falta de competencias, la falta de normativa. No está claro hasta dónde tiene que llegar cada una de las instituciones del Estado. Ese es el problema. ¿Por qué no ponemos la casa en orden nuevamente? Comencemos por ahí. Oiga, esa frase ya la he escuchado cada seis meses, la escucho de poner la casa en orden y siento que cada vez complicamos más el escenario. Pero te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que vamos a filetear, por decirlo así, el Estado. Yo creo que te estoy diciendo, tenemos claras cuáles son las competencias que están sueltas en las diferentes instituciones del Estado y tenemos que volverlas a que sean procesos adecuados para un mejor funcionamiento y eficiencia del Estado. Nadie niega que en estos momentos nuestras mayores preocupaciones... Bueno, quizás esta semana, si hiciéramos un focus group, a lo mejor la mayor de la preocupación son los apagones, pero siempre juega entre la inseguridad en estos momentos de los apagones, pero algo que está ahí latente, que afecta a todos y que siento que en cualquier momento nos va a explotar se llama la economía. La economía de la gente, el circulante, las ventas, se vienen meses complicados, hay que pagar los décimos en diciembre, que ese es el sufrimiento de todos los diciembres para el Estado. ¿Cómo? La deuda. La deuda entre 2025 y 2026 son un porrazo en la nuca. ¿Qué hacer con la parte económica, Juan Iván? Pero ahí tiene que ser urgente, o sea, tiene que ser medidas del momento. Bueno, inversión pública, arranquemos por nosotros. A ver, tú, si tú eres un gobierno que no, que tienes dentro de tu presupuesto general del Estado o la partida de inversión, 1.600 millones de dólares, exactamente 1.580, y solo es invertido, el 35%, ¿con qué cara? ¿Con qué cara tú le pides al empresario ecuatoriano que también invierta en el Ecuador? Si tú como gobierno ni siquiera lo haces. ¿Con qué cara el gobierno y el empresario ecuatoriano le piden a la inversión extranjera que venga al Ecuador a invertir? Uno de los principales, de la principal inversión extranjera que podemos tener nosotros es el turismo. ¿Pero con qué cara le pedimos a los turistas que vengan al Ecuador si están con muchísima inseguridad? Si el Ecuador es uno de los países que la gente no quiere venir, por la inseguridad. ¿Con qué cara hacemos eso, Omar? Tenemos que comenzar, como te digo, casa adentro. Primero poniendo a nivel normativo y de estructura y con inversión pública el gobierno. Segundo, pidiendo y dando beneficios fiscales para que el empresario ecuatoriano quiera invertir en el Ecuador. Y luego sí, podemos captar capitales extranjeros. Y con eso vamos a dinamizar la economía. Vamos con los beneficios. Incluyamos a los jóvenes, pero también incluyamos a los adultos. Hay un tema y aquí una experiencia. Cuando yo tenía, no sé, 23 años en ese tiempo, mi papá era fiscal provincial de Loja. Fue fiscal provincial de Loja durante muchísimos años. Y él tuvo que salir de la fiscalía por el simple pecado de tener 55 años. Y mi Omar, por el simple pecado de tener 55 años. ¿Por qué satanizamos a las personas adultas? Y es el problema que tenemos ahora, un déficit de experiencia en el país. Tenemos muchos jóvenes, sí que son importantes por la energía. Por esa energía que emanan y las ganas de hacer las cosas. Pero nos falta pues la dirección, nos falta el camino. ¿Usted es partidario de la venta de activos del Estado para superar la crisis fiscal? No, yo creo que el rey... Por ejemplo, CNT están que la rematan por ahí en Canadá, por ejemplo. La están rematando de lo lindo. Primero, no creo que lo puedan hacer porque la normativa vigente no te lo permite. Lo que tú máximo podrías hacer es... ¿Para qué teccionario? No, una delegación de la administración. Es lo que así se llama la parte, el instrumento legal. Pero vender empresas de los sectores estratégicos es imposible. No lo pueden hacer, a menos que se hagan reformas. Y son 60 millones más y mejor invirtámoslo en energía, pues, ¿no? Bueno, Juan Iba, mucha suerte en tu campaña. ¿Sabemos cuándo va a ser la asamblea de amigos? Hoy tenemos la asamblea de amigos. Vamos a tener ya la... ¿Aquí en Guayaquil? Aquí en Guayaquil, sí. Por eso vine acá a Guayaquil. ¿Dónde? ¿A qué hora? Bueno, eso por temas de seguridad te pido. Es verdad. Es verdad. Bueno, mucha suerte y un abrazo. Bueno, he visto que hay solo una cosa. He visto en redes sociales que también vas a estar de candidato. No, no, no. Son bolas, son bolas. Son bolas. Y permíteme, antes de terminar, permíteme, por favor, llamar a la ciudadanía que siga todas mis redes sociales. Me encuentro en Instagram, en TikTok, en X, como Juan Iván Cueva. Que los invito a que sigan este proyecto político, que es un proyecto político nuevo, un proyecto político serio. Está Cristina Reyes como candidata a la vicepresidenta, está Jaco Pérez como primer asambleísta nacional. Y somos una cohesión social, somos una coalición de personas y no de partidos. Y lo que buscamos es este cambio transformador para el país. Perfecto. Gracias entonces a Juan Iván Cueva, candidato presidencial por el Movimiento Amigo.